Muy buenas y gracias por estar aquí en mi vivo otra vez Como podéis ver, esta es la forma más tonta de perder todo el equipo A la que te metes en el agua, la mochila misteriosamente salida A pesar de que no tolera el agua y pa Y bueno, pues ya me puedo dar por muerto porque... Me persigue un zombi, estoy sangrando y todo mi equipo está en el agua Magnífico, no sirve de nada Bueno, vamos a cometer suicidio En fin... Igualmente, con lo que he podido ver de este pueblo No es que sea muy interesante, no es que haya mucho Por lo tanto, lo tacharé inmediatamente del mapa Como zona bastante peligrosa Y encima no hay nada Es que encima es eso, es que encima no hay nada Lo único que hay por ahí es un zombi por todas partes Mira el rostro, lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa es que me pierdes todo el equipo Ahora es nípico Agh, que rabia En fin Me asustan a mi enemigo Me quedan mucho aquí quietos y ahora me maten Y mira, pum Andas que he tardado mucho Ah no, me he desmayado me parece Mira, mira, mira como... Nom 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 Bueno... En cualquier caso Esto era una partida que estaba... Conducida a fracaso He muerto Pues nada, será cuestión de... De dejarlo aquí Y tendremos que volver a empezar con otro personaje Y así es Así es como van las partidas en el mod DayZ para Arma 2 Recordad, si os ha gustado, like, suscribíos, compartid... Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego